Plan Renace, un plan que impulsa, invierte y reactiva. El Ayuntamiento de Elda, a través del Plan Renace, apuesta por la reactivación de la economía eldense y la generación de más de 600 puestos de trabajo con una inversión de 15 millones de euros. Un plan que impulsa a personas, autónomos y pymes, invierte en patrimonio, accesibilidad y reactiva la ciudad y el empleo. 15 millones de euros para la mejora social y económica de la ciudad. Plan Renace, un plan que impulsa, invierte y reactiva. Ayuntamiento de Elda. La Concejalía de Servicios Públicos Sostenibles del Ayuntamiento de Elda ha comenzado los trabajos para la renovación de las aceras de las calles Santo Domingo de Gutmán y San Luis Gonzaga en el barrio de la Nueva Fraternidad, con el objetivo de hacerlas más accesibles y cómodas para todos los vecinos y vecinas de la zona. De este modo, se está procediendo a la eliminación de las aceras actuales para poder mejorar los rebajes de todas las esquinas, para hacerlas adaptadas a todas las personas con diversidad funcional, al mismo tiempo que se instala el nuevo modelo de baldosa predominante en la zona para conseguir así una concordancia estética. Además, las aceras de la calle Santo Domingo de Gutmán, en el tramo comprendido entre la calle Murillo y Pablo Iglesias, serán ensanchadas para hacerlas accesibles y cumplir con la normativa vigente en materia de accesibilidad universal, lo que facilitará la movilidad de todos los viandantes que recorren esta zona del barrio de la Nueva Fraternidad, que está próxima a la Gran Avenida y limita con la localidad vecina de Betrer. Estas obras han supuesto el empleo directo de cuatro trabajadores, que se están encargando de todos los trabajos previos de demolición para después instalar las nuevas aceras, consiguiendo así que estas dos calles queden perfectamente integradas en la estructura y diseño de la Nueva Fraternidad, uno de los barrios con mayor densidad de población de Elda y donde la accesibilidad universal se ha conseguido íntegramente tras las obras realizadas el pasado año en la calle Maximiliano García Soriano y Adyacentes. Plan Renace, un plan que impulsa, invierte y reactiva. El Ayuntamiento de Elda, a través del Plan Renace, apuesta por la reactivación de la economía eldense y la generación de más de 600 puestos de trabajo con una inversión de 15 millones de euros. Un plan que impulsa a personas, autónomos y pymes, invierte en patrimonio, accesibilidad y reactiva la ciudad y el empleo. 15 millones de euros para la mejora social y económica de la ciudad. Plan Renace, un plan que impulsa, invierte y reactiva. Ayuntamiento de Elda.